5 y 6, mucha suerte en la continuidad del siempre, impresionante, emocionante, 5 y 6 nacional. Atentos allí al aparato, esperando el juez, el mejor momento para la salida de esta carrera. Segunda válida, se dio la partida, en la segunda de las válidas para el juego de 5 y 6. Está quedando Hillary en el último y también Gran Almudena, está dos en los últimos lugares. Patrona Estelar viene con Dixie Highway por la parte interior a la lucha para el primer lugar. Escalea se acomoda en el tercero, se ha recuperado bastante Hillary, corre en el cuarto. En el quinto Rosa Francia, en el sexto Lady Trini, al séptil Mugar, está corriendo Evenstar. Posteriormente viene moviéndose por la parte interior, Cartagena Prince, luego corre Breaking Free y Gran Almudena. Corre en el último lugar, en plena recta opuesta, la llego a Hillary, planteándole lucha a Dixie Highway. Dixie Highway por la parte interior, Dixie Highway en la delantera, Hillary corre en el segundo. Vuelve Patrona Estelar por la parte interior para el tercero, escalea con Lady Trini, corre en el cuarto y quinto lugar. Luego Evenstar, posteriormente corre la llego a Rosa Francia, Cartagena Prince, Breaking Free y Gran Almudena despegada. Muy lejos en el último lugar, Dixie Highway con la llego a Hillary. Hillary por fuera, Dixie Highway por la parte interior, se acerca Patrona Estelar por la parte interna. Evenstar comienza atropellada por la parte exterior. También escalea se incorpora en la lucha en plena recta final, con cinco yeguas en lucha. Por el primer lugar está Dixie Highway tratando de dominar la carrena. Y por la parte interior, Patrona Estelar corre fuerte, escalea por fuera. Está Patrona Estelar tratando de acercarse a Dixie Highway. Escalea corre fuerte y también por la yegua, está por la parte exterior. Patrona Estelar por la parte interior, escalea por el centro. ¡Escalea! ¡Corre fuerte y les ganó escalea! En el segundo lugar, están arribando bastante apareadas la yegua Evenstar con Patrona Estelar, Dixie Highway. En el quinto lugar está arribando Lady Trini. En el sexto Hillary, luego la yegua Breaking Free con Gran Almudena. Luego arriban Cartagena Princess. Y en el último lugar la yegua Rosa Francia. Ha ganado escalea. Estoy muy contenta. ¡Así es un rubro, le heiro! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.